Con la vista puesta en el Día Internacional de la Mujer, celebraban su festival Grito de Mujer, una muestra interdisciplinar con la que se pretende dar voz y visibilidad a las mujeres creadoras de la poesía, de Teatro La Bauta. El 8 de marzo es el día puntual con el cual festejamos la igualdad, con el cual gritamos metafóricamente a favor de esa igualdad y de esas generaciones que tienen que ir abundando en el tiempo y cada generación ser más humana. Gracias a la derecha, cada vez tenemos más voz, somos más diversas, más plurales y que siempre es sencilla, pues es además poner una pica fralde.